Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Diana Selene. En esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a armar con una falda negra casual, cinco outfits diferentes. Así que nos vamos a divertir mucho, pero no olviden antes de ver el video suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar su comentario de cuál fue el que les gustó más y, por supuesto, dar like a este video. Y pues sin más, entonces vamos a comenzar con el video. Para el primero utilicé un body súper cómodo en rojo y negro que puede servir para el día y la noche con unos tacones negros para estilizar la figura, aretes grandes, anillos, algunas cadenas. Aquí les dejo debajo en la cajita de descripción algunos links de las prendas por si les interesa. Para el segundo agregue una blusita con botones de presión, pero no llegué hasta abajo para poder hacer un nudito y darle un toque casual. Unos tacones muy bajitos en rojo para darle color al atuendo. También puedes agregar unos tenis de color de tu preferencia si quieres estar más cómoda. Para el tercer atuendo agregué esta blusita blanca que siempre blanco y negro se va a ver muy bien. Y con estos tenis en color blanco también para estar súper cómoda y combinada con la blusa se ve súper bien. Para el atuendo número 4 escogí esta blusa negra. Agregue encima este chaleco de mezcrilla que me encanta, unos botines con lentejuelas negras y armé este outfit completo. Le agregué también unos accesorios en negro y ya lista para salir. Me encanta. Y para el último número 5 aquí tenemos una blusa en negro y dorado que ya puede servir como para un outfit más de noche con los mismos botines que son de mis favoritos en lentejuelas negras, así con un tacón de aguja y accesorios negros y dorados. Lista, lista, lista. También puedes usarlo con el pelo suelto para la noche o puedes agregar unas medias negras si ya estábamos en una temporada más de invierno. Lista, lista, lista. Lista, lista. Lista, lista, lista. ¡Gracias!